Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy vamos a hablar claramente sobre Bitcoin, las gráficas en general en donde nos encontramos, Altcoin Season, noticias que puedan iniciar el Altcoin Season principalmente del lado Ethereum, la rotación y por qué unos proyectos pueden brillar muchísimo más ahora que otros. La bolsa, empecemos. De lo primero que vamos a hablar es el hecho de que cada vez estamos viendo más noticias positivas sobre el ETF para Ethereum. Ya vimos hace unas semanas que la aprobación se hacía más real por parte de la SEC. Ahora la SEC ha declarado el final de la guerra en la investigación ante Ethereum y se va haciendo cada vez más real lo que es el lanzamiento de los ETFs para Ethereum. Se va mencionando que para inicios de julio, una de las fechas es el 2 de julio. Ya veremos si se cumple o no, pero como vimos en el caso de Bitcoin, la expectativa es lo que hizo que el precio subiera. Ahora, como saben, Ethereum pegó un brinco después de las de las primeras noticias sobre el ETF y ha estado básicamente lateralizando con este retroceso en donde ahora está intentando retomar soporte. Si la historia se repite y de hecho, si tenemos una tendencia alcista para el caso de Ethereum, podríamos ir a visitar los máximos anteriores cerca de 5 mil, inclusive sobrepasarlo rápidamente. Una vez que se lancen los ETFs, si considero que vamos a ver un retroceso de la misma manera que lo vimos para el caso de Bitcoin. Entonces, en el mediano plazo, sí veo muy probable que Ethereum continúe subiendo en expectativas a la noticia del ETF y esto puede ir liderando también muchas otras altcoins. En el video de ayer estábamos hablando sobre altcoin season. Obviamente la etapa de la caída es la parte más oscura antes de lo que es un crecimiento. El refrán de que se hace feo lo más oscuro antes de que amanezca lo hemos mencionado en diferentes gráficas. Lo que es altcoin season también hemos visto que usualmente hemos respetado la línea promedio exponencial de 100 periodos generando topes. Hemos estado ahí básicamente los últimos tres meses. Podemos verlo también en la dominancia de Bitcoin. Hemos estado pegando con esta línea de tendencia tres veces ya y eso viene siendo desde que Bitcoin está lateralizando. Básicamente desde abril hemos estado generando máximos menores. Hoy está siendo rechazado. Obviamente también tenemos Wix que por un momento parece que la dominancia va a dispararse hasta el 57 por ciento, pero no lo hemos visto aún. Y ahora tenemos datos positivos para Ethereum. Eso no significa que es inmediatamente altcoin season, puesto que esta gráfica también se encuentra en velas de tres semanas. Pero estamos creando patrones similares a temporadas de altcoins anteriores en donde vemos MACD ir girando poco a poco abajo, como lo estamos haciendo en este punto. El crossover de las líneas promedio. Línea azul empezando a tocar la línea naranjada para que en algún momento la cruce a la baja. Y también estamos utilizando la línea promedio. Es 100 periodos exponencial como resistencia. También lo podemos ver, como menciono aquí mismo en la gráfica, si estamos teniendo máximos menores últimamente. Tuvimos un fake out que estuvimos mencionando de lo que es este Rising Wedge. Un Rising Wedge usualmente tiene resolución a la baja, pero ha estado jugando todas las últimas semanas entre generar un fake out, nuevamente ingresar al Rising Wedge y estamos ahora ahí en el soporte. Entonces estamos en un punto de 50-50 porque tenemos resistencia, tenemos soporte y está compresionando exactamente ahí. Sí considero también que cuando Bitcoin supera el máximo definitivamente, Bitcoin suele brillar por un tiempo. Así lo vimos en el ciclo anterior. Incluso aunque tuvimos una etapa en donde la dominancia cayó, justo para etapas en donde Bitcoin brilló, la dominancia subió generando un doble techo, que después fue rechazado a la etapa más alcista de altcoins. Entonces definitivamente considero y todo el mundo puede tener su opinión que sí estamos acercándonos, aunque no tenga que ser de manera inmediata. Como menciono, estas gráficas son de velas de tres semanas. Llevamos varias velas pegando la resistencia y el crossover puede darse en cualquier momento, pero igual son velas de tres semanas. Hoy estamos viendo rebotes en altcoins principalmente, por eso estamos viendo la dominancia de Bitcoin caer. De las últimas posiciones que acumulé, Matic, nuevamente soportes que considero importantes, la línea de tendencia, combinación con este soporte. Fetch.ai que es básicamente comprar un cuchillo cayendo, por eso lo he vivido en varios puntos de entrada. No logré llegar a este, pero ahora se encuentra básicamente arriba del último punto de entrada. Principalmente porque considero que acabamos de ver una capitulación de altcoins y son usualmente los mejores puntos de compra, pero no necesariamente se pueden aprovechar los fondos exactos. Y también lo que es USDT, considero que estamos en resistencias. Obviamente es una tendencia bajista y sí hemos crecido en las últimas semanas, por lo que ha favorecido a Bitcoin, pero ahora estamos nuevamente en el Bull Market Support Band, donde hemos sido rechazados las últimas dos veces. De hecho, desde el breakdown que tuvimos en octubre, que fue en donde empezamos a ver una primera temporada de altcoins y donde considero que la siguiente, basado también en lo que menciono acá, no va a ser con los mismos sectores de altcoins. Déjenme darles un ejemplo de por qué me refiero a eso. Basado también en las noticias que acabo de mencionar de Ethereum, si vemos Solana y Ethereum, que Solana nuevamente es un buen proyecto y considero que probablemente le va a seguir yendo bien. Simplemente estamos viendo que ya fue rechazado en las resistencias en la gráfica Solana y Ethereum. Esto me indica que, bueno, por los últimos días, las últimas semanas, básicamente Ethereum le ha estado ganando a Solana. Y no sé si recuerdan, pero durante estos puntos más altos, en donde claramente Solana sí estaba ganando la Ethereum, muchas personas estaban mencionando que Ethereum iba a perder ante Solana y que iba a existir un flipping entre Solana e Ethereum y que probablemente Solana iba a estar en el número 2 del ranking en este mercado alcista. Eso también es algo que va a pasar más adelante con Ethereum. Probablemente Ethereum pueda seguir subiendo a un punto en donde las personas van a mencionar Ethereum le va a ganar a Bitcoin, vamos a ver el flipping. Y eso pasa a cada rato. Por eso no me creo eso. A cada rato pasa en todos los ciclos y usualmente es justo en resistencias. Ahora estamos viendo que Ethereum le está ganando a Solana y ha estado generando mínimos menores rompido este soporte anterior. Por lo que puede hacer que continúe cayendo, no necesariamente hasta el soporte último. No creo que vuelva a visitar estos puntos, pero sí estamos viendo que ahora Ethereum tiene liderazgo y haber movido Solana a Ethereum en estos puntos es mejor decisión que haber movido Ethereum a Solana. Más con las noticias que estamos viendo para Ethereum, el ETF de Ethereum, tomando en cuenta que usualmente sí tenemos ese impulso de la misma manera que lo tuvimos con Bitcoin debido a los ETFs. Cuando se lanza el ETF y ya se encuentran en vivo y sean los primeros días de trading con el ETF de Ethereum, vamos a ver un evento de vender las noticias y ahí podríamos nuevamente regresar a la línea de tendencia. Entonces, en mi caso, probablemente venda porcentajes de Ethereum cuando estemos justo en los días del evento. No necesariamente salir completamente de la posición, pero tomar un porcentaje de ganancias principalmente porque posiciones de Ethereum que anuncié adentro para miembros en la academia vienen desde los 1900 y creo que esto sería un buen punto de salida si se combina con las noticias del evento. Entonces, las cosas parecen estar pintando bien para Ethereum. Claramente los rebotes que estamos viendo apenas en altcoins no significa que es el rebote inmediato, no tiene que ser un V-shape recovery. No siempre es así. Podemos visitar los soportes nuevamente antes de continuar, pero serían nuevas oportunidades de acumulación, en mi opinión. En el caso de Bitcoin, hemos estado utilizando la parte media de lo que sería la bandera alcista. Se encuentra en los 64.000, este soporte. En el video de ayer mencionaba que aún así esto es una zona interesante. También tenemos un gap cerca de 60.000 en CME. Este gap es muy pequeño, pero puede ser rellenado también. Se encuentra exactamente en los 61.800 y es algo para tener en cuenta. Ahora, si no se rellena este gap teniendo un retroceso en los siguientes días, creo que sería dejado abierto y si es muy probable en el mercado alcista, sea donde sea que estemos, en el caso de Bitcoin, 90.000, 120.000, 150.000, volver a los 60.000 es una probabilidad alta en un mercado bajista. Por eso es importante tomar ganancias claramente cuando consideremos que estamos en puntos sobrevaluados y claramente ahorita no son puntos sobrevaluados aún. Los datos en general siguen viéndose bien para Bitcoin. Estamos viendo el funding rate disminuir y Premium se encuentra en rojo nuevamente. La misma etapa anterior donde creamos fondos. Esta etapa sí tomó un mes, básicamente. El fondo no se dio en el inicio, se dio cerca de la mitad de toda esta etapa. Y la vez anterior sí tomó menor tiempo. El fondo se generó al inicio, una vez que estuvimos en rojo en Premium, pero fue una cuestión de básicamente 20 días antes de nuevamente tener el siguiente impulso. Actualmente llevamos 9 días. Estamos en los 64.000. Por eso, aunque estamos todavía utilizando este soporte en los 64.000, la mejor señal sería definitivamente recuperar los 65.500 para estar en la etapa anterior o todavía las probabilidades de tener caídas rápidas a toda esta zona. Y para ir cerrando, la bolsa se mantiene muy pero muy alcista. Estamos creando un ángulo cada vez más parabólico. Esta línea la marcamos hace unas semanas y parece estar creando ese tercer ángulo de ataque. Obviamente no significa que tenga que estar creando soporte definitivamente ahí. Siempre podríamos ver un retroceso más profundo, pero la bolsa sí está básicamente haciendo lo que consideramos un crecimiento parabólico que es peligroso para simplemente comprarlo. De hecho, he estado haciendo lo contrario, vendiendo ciertas acciones y creo que voy a mover a ciertos sectores. Algunas incluso Big Tech como Tesla, que no demuestra estar sobrevaluada en estos puntos. No significa que tenga que dispararse inmediatamente, pero son puntos todavía interesantes en mi opinión. O mineras como Riot y Mara, que probablemente están haciendo la misma acción del precio, una lateralización que Bitcoin, antes de que Bitcoin sí tenga el siguiente impulso. Básicamente estoy esperando los puntos de compra para estas. Todo esto lo anuncio dentro de ProPlan Trading, solo para miembros, es donde estoy constantemente anunciando puntos de entrada y de salida. Pero de igual manera, mientras la bolsa se encuentre así, creando cada vez máximos históricos, claramente no son puntos de acumulación aún. Y definitivamente creo que no lo serían para acciones como NVIDIA o acciones como Meta o acciones que han traído una tendencia alcista parabólica similar a lo que ha estado haciendo el S&P 500 o Nasdaq. Así que estamos en una etapa muy interesante, justo cuando se generan los mayores miedos, justo cuando se ven las mayores caídas, suelen ser los últimos puntos antes del cambio. Estamos ahí. En mi caso, si estoy planeando mover Bitcoin a Ethereum, estoy esperando una mayor confirmación, puesto que sí se ve alcista la gráfica Ethereum-Bitcoin en el hecho de que vino a crear soporte en este máximo anterior, lo que parece ser intentar romper la línea de tendencia bajista. Pero en este punto es mejor, en mi opinión, esperar al breakout para un retest más adelante. También puede ser superar los máximos anteriores, esta zona morada, generar soporte después. O en el caso de que definitivamente las noticias de Ethereum y lo que es el ETF no se estén cumpliendo para las siguientes semanas, sí podríamos ver Ethereum otra vez regresar a estos soportes, incluso llegar a la del 0.041 Satoshis. Pero considerando todas estas gráficas, el avance del ETF Ethereum, creo que se ve más probable estar creando ya resistencias antes de ser rechazados para la dominancia. Y usualmente Ethereum es el que lidera la etapa del altcoin season para que después muchas otras altcoins sigan. Eso es lo que quería mencionar en el video de hoy. Pueden seguirme en todas mis compras, ventas en proplantrading.com. Acceso de por vida, curso paso a paso, sesiones en vivo todas las semanas. Pueden resolver cualquier duda conmigo directamente adentro. Les dejo ese enlace abajo por si quieren ingresar. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les puede interesar. Déjenme un like, comentarios abajo, siempre bienvenidos y nos veremos en el siguiente. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!